¡Delsi! ¿Hay una audiencia de chiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás fumando? Sí Eh... ¡Vá, déjame! ¡Vá! Eh... ¡Delsi! Compuse una canción Para vos ¡Ahhh! 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 Soñar, figurar Creí tocar Una forma de ser En una canción Con amoros y sin esperar Que fueras a entenderme también Con una canción Aparece la verdad Que más que tu mía En tu corazón En tu corazón En tu corazón Como decínte O que siento En el sangre Que te desviesas Tus guardadas van por el tiempo Y buscándose En el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!